Jaume Camprubi Gourmet Hoy aprenderemos a cortar una lubina en forma de barca. En vez de cortarla por el vientre, en mariposa, la cortaremos por la espalda, como si fuese una barca, claro. Y después la hornearemos, vaciada y limpia de espinas, la llenaremos con una salsa marinera, con gambas, mejillones y almejas. Y la dejaremos, claro está, con la cabeza y la cola. ¿Qué os parece? ¿Creéis que la haréis algún día? Tanto la podéis hacer con lubina, como con dorada, como con trucha. Elegid el pescado que más os guste. Hoy haremos lubinas individuales cortadas por la espalda en forma de barca. Encontraréis los ingredientes en la receta escrita en el desplegable de la página de YouTube que os indico al final de este vídeo. Como siempre, empezamos reuniendo los ingredientes. Ponemos un chorrito de aceite en la sartén y sofreímos media cebolla bien troceada. Haremos poca salsa, ya que es solamente para hacer dos lubinas individuales. Mientras tanto, ponemos la sal en el mortero y medio diente de ajo. Y lo picamos. Seguidamente le añadimos tres almendras y tres avellanas. Y continuamos picando. Y una cucharada de perejil picado. Y lo vamos picando todo junto. Le añadimos un chorrito de aceite. Mezclamos, picamos y reservamos. Como la cebolla ya está pochada, le añadiremos el ajo troceado. Lo volvemos a mezclar. Y cuando esté hecho, le añadimos el tomate. Y lo removemos. Lo salamos y lo pigmentamos. Y una vez el tomate esté frito, le añadimos un chorrito de vino blanco. Y lo reducimos. Una vez reducido, lo reservamos. Necesitamos solo ocho mejillones. Pero como tenemos más, los vamos a hacer todos. En la sartén, freiremos las gambas con un chorrito de aceite. Y las salamos. Con ocho tenemos bastantes. Y los mezclamos. Los mejillones empiezan a abrirse. Y ponemos las gambas en la sartén. Y retiramos los mejillones ya abiertos. Volteamos las gambas. Y las vamos retirando. Pelamos las gambas. Y las reservamos. Desglasamos la sartén con un chorrito de vino blanco. Para recuperar los jugos incrustados. Le hemos puesto una hoja de laurel. Y le echamos las cabezas y las cáscaras de las gambas. Las aplastamos. Y les añadimos un chorro de agua de los mejillones. Y un chorro del caldo de pescado. Siempre tengo caldo de pescado en botes en la nevera. Colamos el contenido de la sartén. Echándolo en la sartén del sofrito. Le damos un poco de hervor. Y ya lo retiramos para triturarlo. Y lo trituramos. A la salsa le añadimos una cucharada de la picada. De perejil, almendra y ajo. Mezclamos y reservamos. Si nos hiciera falta, después, podemos echarle un poco más de caldo. Lo probamos. Y sí, está buenísimo. No hace falta nada más. Como ahora vamos a abrir el pescado, hemos de afilar el cuchillo. Cortamos las aletas de la lubina. También las de abajo. Mantendremos la cabeza y la cola. Y retiramos las escamas. Muy fino, claro que sí. Muy fino por el otro lado. Y lo pasamos por el grifo. Le retiramos la aleta de arriba. Y lo empezamos a abrir por el lado de la espina de la espalda. Y vamos bajando al lado de la misma espina hacia abajo. Dejamos el lomo a un lado. Ahora haremos el otro lado de la espina. Y dejaremos el otro lomo en el otro lado. Solo nos queda retirar la espina central. Se nota que no soy pescatero, ¿verdad? Os podéis entretener vosotros o bien pedírselo a vuestra pescatera de confianza. Y la cortaremos a ras de la cabeza. Y la cortaremos a ras de la cabeza. Retiramos las vísceras. Sin que se deshagan las bolsas. Ya que podrían dar amargor al pescado. Y seguidamente lo volvemos a poner bajo el grifo. Ahora le retiramos las branquias. Y en el otro lado. Y lo volvemos a limpiar. Con un papel de cocina lo secamos. Y con unas pinzas vamos retirando las espinas que vayamos encontrando. Cuantas menos espinas, más pulido quedará el plato. Algunas son grandes, las de cerca de la cabeza. Otras más pequeñas. Que quede una espina o ninguna, marcará la diferencia. Al menos que no quede ninguna sobre los lomos. Aceitamos la bandeja de hornear. Y ya le ponemos la primera lubina encima. En forma de barca. ¡Claro! Y después la llenaremos. Vamos a hacer la otra lubina. Retiramos las aletas. Y la aleta dorsal. Retiramos las escamas. Y la abrimos por el lado de la espina dorsal. Siguiendo la espina y liberando los lomos. Y vamos por el otro lado de la espina dorsal. Y vamos por el otro lado de la espina dorsal. Una vez hayamos retirado las espinas, también la emplatamos. Un chorrito de aceite. Y les ponemos una hoja de laurel. Tomillo y romero. Salamos y pimentamos. Le ponemos una rodaja de limón. Y un chorro de vino blanco sobre la bandeja de hornear. Y aceitamos de nuevo. Con el horno precalentado, horneamos a 180 grados, 13 minutos. A los 13 minutos retiramos la bandeja de hornear. Retiramos el limón y las hierbas aromáticas. Ponemos la salsa marinera dentro de cada lovina. Le ponemos cuatro mejillones dentro, en cada una. Y cuatro almejas. Y también cuatro colas de gamba que teníamos reservadas. Y hacemos la otra. Y le ponemos un poco de salsa por encima. De esta deliciosa salsa marinera. Le devolvemos la rodaja de limón. Y volvemos a hornear tres minutos más. Pero ahora gratinándolas a 200 grados. A los tres minutos retiramos la bandeja. Y servimos. Y aquí la tenéis. Y nada más que decir que... Muy buen provecho.